No, no quiero crecer, quiero galletas, leche, quiero un suéter tejido con mucho amor, quiero usar pañales, quiero andar en mi coche, quiero dormir con mi oso de peluche, quiero beserme sobre mi caballito de mar, y quiero que me den besitos en la frente, bu bu bu. No, 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 no. No tienes que ser un bebé para recibir el amor de tu abuela. No, claro que no.